La pasión por Guatemala se hizo sentir en el Polideportivo de la Villa El Salvador, cuando el gimnasta Jorge Vega se alzó con la medalla de plata en la final de salto de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. En su segunda cita panamericana, el abanderado nacional sumó su segunda presea, luego del oro obtenido en piso en los Juegos de Toronto 2015. Pues la verdad muy contento, muy feliz con mi segunda medalla en Juegos Panamericanos, creo que Guatemala se lo merece, se merece mucho más, no solo ahora, sino en lo que viene de la competencia y de las futuras competencias. Estoy muy contento de no irme de Lima con las manos vacías, gracias a cada uno de los chapines que de verdad creen en nosotros, que nos ha escrito, que nos ha enviado mensajes, realmente yo aprecio mucho ese apoyo, porque sé que están pendientes de nuestro resultado. Hoy les doy una nueva medalla, no solo yo, sino otros deportistas también han logrado grandes resultados, y quiero decir que siempre nos apoyen, la verdad no es la última competencia en la que voy a estar, no son mis últimos Juegos Panamericanos, y voy a seguir trabajando para que los mejores resultados estén por venir. Representar a Guatemala es el orgullo más grande de cualquier deportista, estar aquí parado hoy es una gran felicidad para mí, siempre voy a querer dar lo mejor de mí, y creo que he vivido cada uno de estos días de los Juegos con toda la pasión, con la pasión que siento por Guatemala. ¡Gracias!